Vamos a estar con ustedes, Rodrigo y Gigi, ya saben mi trayectoria como vidente. El vidente más tarde le va a hacer a Ítalo Villaseca el baño de miel de abeja virgen, lo hemos denominado, Rodrigo y Gigi. ¿Pero por qué siempre tiene que ser el baño de abeja virgen? Porque es lo raro, pues, Gigi. Es un baño donde voy a utilizar tres... Es algo ya gourmet, tío. Claro, tres tipos de miel voy a utilizar. Acá voy, estoy mi miel, una miel ya rezada y trabajada. Acá le voy a echar lo que es el piripiri rojo de la selva. El piripiri rojo de la selva. Me vuelvo, el piripiri. ¿De qué se trata eso, Juan Brillo? Cuéntanos. ¿Para qué sirve el piripiri? Centrado de Palosanto. ¿Para qué sirve el piripiri, pregunto? Para el amor. Para atraer. ¿Qué, pues, es el piripiri? Para atraer el amor. No, disculpame. Ahí está, mira ahí. Cuidado, ni te muevas. Piripiri. Acá tienes camela y palosanto. ¿Para qué? También para el amor, para el de la selva. Me pica el piripiri. Me está picando el piripiri. Quiere más piripiri, Gigi. Y voy moviendo acá ya. ¿Qué? Tráete un poco de piripiri, Kurt. Ese me enjunge. A ver. Que le mandes un poco de piripiri. La miel hidrata, la miel hidrata. La miel, la avena. Acá hay más de un insecto. No, no, nosotros queremos pidi pidi. ¿Mostramos miel por miel o de frente? Ya, entonces empezamos con esta miel trabajada, miel rezada. Ítalo. Hay que preguntarle a Ítalo qué es lo que quieres. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Qué es lo que quieres conseguir? Espérate, espérate, Mosul. Un ratito, Mosul. Dinero, ingresos, más ingresos, claro. El amor no, ¿para qué? El amor ya suficiente tuve. ¡Ay, el despechado! ¡Devolución, Gracie! ¡Devolución! ¡Se puede ver acá en mi altar, en mi templo! Ahora le devuelve a Gracie lo que dijo yo. Acá tienes todo. Acá tú pides prosperidad, éxito. En nombre de mi santa muerte, que yo le pido siempre para la fortuna, el éxito, la prosperidad. ¡Sul, pero acá huele a trago! Todos estos ingredientes huelen a trago. ¿Por qué, ah? Ítalo, que ayer ha salido. ¡Es los foros de Ítalo! Dicen que la santa muerte es la que le tiene que poner trago, por eso es los frentes. Este es como foco, ¿no, Charo? Para darle profilidad. Bueno, vamos a empezar el ritual. ¡Ay, me muero! ¡El palo santo! Cuidado con el palo santo. ¡Ay, la miel! Es que es miel, pues. ¡Como así una vez creciste, hoy día vuelves a relajar. Cuidado con el micro, curo. Vuelves a crecer, vuelves a procer, agarra, agarra las rosas. ¡Cayó a mí también miel! ¡Ítalo, sóbate, sóbate, ítalo! ¡Ey, me muero con la miel! ¡Astringente, astringente! ¡Ya, para los ingresos! ¡Qué suerte! ¿Cuál es tu pregunta, Rodrigo? En la cara, ¿cuál es tu prioridad? En la cara un poquito. En la cara no, en la cara no. En las piernas, en las piernas también. En la cara, para hidratarte. ¡Ay, te vas! ¡Ay, te vas! ¡Ay, te vas! ¡Ay, te vas! Los pies, los pies también, este, Rodrigo, ¿no? Quiere dejar el arrojo huevo frito. Quiere tener pati fresos. Para comer churrasco, churrasco. Ya saben que pueden contactarme al 934-970-293 para limpias. Que me, mira, por acá también, y después viene la segunda miel. La segunda, la segunda miel. Esa es, ahí veo. ¡Mira, mira! Es esta. ¿Qué miel, qué miel es esta? Es de la miel de mercurio. ¿Qué miel es esta? Claro, para el dinero, pues. Y también para que te cases. ¿Qué día se hace este ritual del baño de miel? ¡Ay, día! Viernes y martes. Martes y viernes. Dile, yo ya me casé. ¿Ya te casaste? Está separado. Un buen amor. Agarra ahí. Pero te casaste, Guaral, estafándonos a todos. Ay, tu patrimonio, ya sabemos cómo fue hoy. ¡Cásate de verdad! A esta altura, no quieres decir el hueco, ya. Voy a decir, 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 es muy importante, mira, vamos a pedir, alfa, omega, principio y fin, vamos a decir esta oración que es muy importante para este ritual. Escuche, en el pelo también, a las ideas. Alfa, omega, principio y fin, yo te nombro a ti Dios Padre Unipotente, en el nombre de la Santísima Sangre de Cristo, en nombre de Dios Padre, que proteja, si guíes a esta persona, de todo maleficio, maldad, de hechicería y brujería, que le quite toda energía negativa, en nombre de Jesucristo nuestro Señor, yo te pido, liberes con fe y paz y amor a tu vida, así sea, así será, por la Santísima Sangre de Cristo, yo libero, purifico y quito todo maleficio, toda maldad, toda brujería, así sea, así será, amén, amén, amén. ¡Aleluya! ¡Me muero! Amén, amén, amén. ¡Sómate, sómate, sómate! La primera vez que hago esto, la verdad que no... ¡Sómate, lindo, quítalo, sómate! No, no, no sabía lo que era esto. ¿Te vuelves con tu ex? Ítalo, está pelito. No, 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 no. ¡No fue más! Ítalo, está pelito, vázate. ¡Para que se renueva, que se reinventa, se reinventa! Pueden visitar mi página de Facebook, estoy como Mosul Tarot, Mosul suscribe con doble S, porque los pocos dicen que Mosul con Z, no, Mosul con doble S, Mosul Tarot. Ítalo, te doy una pregunta, creo, para Mosul, tienes una duda. Mosul, esto en sí hace que no vuelvas con la pareja, ¿eh? ¿Con la ex pareja? No, 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 eso te va a traer. Él quiere, claro, claro, ventaja, madre. Lo que yo busco es prosperidad. Si tú quieres éxito, consigues el éxito, por eso. Mire, yo te voy a decir algo, yo siento que tú eres una persona que mucho cambias, quieres una cosa y otra cosa. Ahora, yo siento mucho la atención de un abuelo que te protege mucho. Dime si es verdad o es mentira. Sí, es verdad. Esa persona siempre te cuidó desde chiquito y hasta ahorita sientes tú mucha pena porque a veces te recuerda. Siento que guardas algo tú de él y aún no lo conservas. Bueno, como tú. Ay, la abeja May ahí, o Will. May, ¿ah? Oye, Mosul, le está diciendo su... Están pasando con un tema de tu madre, con una tía cercana tuya. Bueno, estás fuera de ahí, la verdad que sí. Te has emocionado cuando te ha hablado Mosul de tu abuelo. Sí, lo que pasa es que mi padre fue mi abuelo, en sí, el que me crió fue él. Mi abuela fue mi madre y me dieron el apellido. Mi padre nunca lo conocí, pero bueno, sí, tiene casi toda la razón lo que está diciendo. Sí, es una situación complicada la que vive también a través de la separación también de Gracie, ¿no? Yo soy vidente, soy medium y yo estudié parapsicología con un curso de Miami, parapsicología, en un curso de Miami. ¿Y qué más hay que echarle? ¿Qué más hay que echarle acá? Lo que más se nos emocionó mucho por la energía a lo que sentía de tu abuelo, la verdad. Vamos a pasar con el siguiente ritual que son los pétalos con miel. Los pétalos de rosa con miel. Hasta el micrófono se ha llenado de miel. Rodrigo, Gigi, es por si acaso miel de abeja virgen, ¿no? ¿Cómo es la miel de abeja virgen? ¿Cómo es la miel de abeja virgen trabajada? ¿Cómo que? ¿Cómo que? En el corte yo te explico. ¿Cómo que? ¿Cómo que? Bueno, miel tiene, obviamente. ¿Es virgen la abeja como lo de la leche de burro? Abeja vieja será. Abeja vieja. ¿No te estará diciendo ni directa? Están todas las que saben. Para que la mujer nunca se queje, para eso también tiene que ser. Vamos con los pétalos de rosa. Pásatelo, pásatelo por el cuerpo y diga. Esto parece un trabajo manual que uno hace en el colegio. Escuché, Rodrigo, que me dijiste una pregunta de que yo no estaba en las peticiones de Gracie, algo así. Él quiere hablar de Gracie, ya me di cuenta. Él quiere dejar claro que no quiere saber nada de Gracie. Estoy en lo cierto. Estoy siendo la víctima. Víctima. La verdad es que sí. ¿O te estás haciendo la víctima? Es una comunicación, por lo que somos padres, ¿no? Ya. Siempre vamos a, nunca vamos a perder esa comunicación. Pero esa relación está totalmente perdida sin esperanza de nada. El único amor que yo tengo grande son mis hijos. Eso para qué. Le agradezco a ella bastante por darme unos hijos maravillosos. ¿Y ya estás con otra? ¿Qué pasa? Lo que piensas es que tú eres muy cambiante. Dices una cosa, otra cosa. Y eso no me puedes decir que no hay. No entiendo. Dices lo que pienses, pero te cierras mucho en tus ideas. Y eso tienes que cambiar. Hay cosas que tú tienes que cambiar, que todavía no superas. Karmas del pasado. Oye, hay que traer a Mozula el Z. Tú sueñas mucho como que, como en mar. Como que sueñas mares. Sí, sí, sí. Vive mareado. Bueno, en Colombia vivimos cerca de mar. Me encanta vivir cerca de mar. O sea, ese es uno de mis sueños. Ese es uno de mis sueños, vivir cerca de mar. Hay conexión ahí. Gigi pregunta si tiene un nuevo amor. Pero tú lo respondes, Mozul. Si Ita lo tiene un nuevo amor. ¿Cómo te vibra, Mozul? Yo siento que tu energía todavía está bloqueada en el amor. Porque tú juegas con los sentimientos ahorita de una persona. ¿Qué? Me cae bien Mozula, directo. Pero tú juegas con los sentimientos de una persona. Tú no estás enamorado, ni te vas a enamorar. Ahorita tú simplemente te diviertes, pero tú como que... ¿Cómo te digo? ¿Basilones? Detenimos Mozul, detenimos Mozul. Tú tranquilo. No debe de ser porque existe el karma. La verdad es que ahorita sí no estoy mal. Las personas como siempre nunca quieren decirlo. A ver, yo soy muy directo y Kurt me conoce. No, pero te estoy haciendo directo. ¡Ay, Kurt! ¡Llega ahí, Kurt! Calladito te lo decía. No te ilusiones. No, no digas... No ilusiones a personas si no quieres... Porque existe el karma. ¿Cuántas razones tiene Mozul? Seguimos entonces con los pétalos de roce. A ver, por las piernas, por las piernas. Pero también un poco en la espalda, también un poquito. Kurt, tranquilo. Tiene que le resbales por la espalda a la pierna. Normalmente este baño se hace de manera más privada. De una manera más... Eso es algo para el público, para que vea cómo se realiza. ¡Pozul! Pero yo lo estoy haciendo también con toda la intención para que crezcas y florezcas. Y ahorita vamos a pasar con los pétalos que crezcas. ¿Cómo va a ser para que el renazca y florezca, Mozul? ¿Cómo lo vas a hacer florezca, Mozul? Nos estamos embarrando. ¡Ay, quizás se cante embarrando! A ver, vamos con los pétalos de rosa. Sí. Sí, me voy a limpiar acá. Los pétalos. ¿Es el rojo? El rojo es amor. Exactamente. El rojo es la fuerza, el poder que tú quieres atraer a tu vida. La prosperidad. El blanco representa la paz, la unión, la integración en tu vida, lo que tú quieres lograr. Y el amarillo, el éxito. La luz que tú quieres proyectar hacia el futuro. Jamás. Entonces, en nombre de Dios, yo te invoco y digo que la fuerza del bien entre en tu vida. Y que todo, todo, todo te vaya bien. Así sea, así será. Porque yo te lo digo y así será. En nombre de Cristo, nuestro Señor. ¡Qué bonitos deseos! Yo de verdad deseo de todo corazón que te vaya muy bien. Ven para arrastrar la espalda. Las campanitas. Gracias, Mozul. Gracias. Gracias, Kurt. Gracias, chicos. Rodrigo y Gigi no creía en estas cosas, pero siento una gran energía y un... Y siento ese gran cambio que estoy viendo acá en este ambiente. Y eres otro, y eres otro. Por esto... Lo sentimos. Te creemos. Te quería muchos agradecimientos, Rodrigo y Gigi. Ya saben que pueden contactarme al 934-970-293. 934-970-293. Mozul, no te olvides de tu teléfono. En el Facebook como Mozul Tarot. Ok. Gracias, gracias. Gracias, cítalo.